Un saludo muy especial para todos los amigos de Vive Digital TV. Esta semana los estoy saludando desde Pereira, desde el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica, pero adicionalmente, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que para todos tiene que ser muy especial, porque todos, juntos, tenemos que luchar contra el cambio climático y cada uno puede ejercer una acción que verdaderamente cambie el mundo. En segundo lugar, recordar que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y que tenemos no solamente que proteger a nuestras especies, nuestros pisos térmicos, sino adicionalmente a la ciudadanía. ¿Cómo? Cada cual puede luchar contra la basura tecnológica. ¿Cómo? Pues de diferentes formas. Nosotros aportamos un granito de arena desde computadores para educar. Retomamos, recogemos todos los equipos viejos, antiguos, que están en los colegios públicos, en las bibliotecas, también en los espacios públicos. Los llevamos a Cenare, nuestro centro de aprovechamiento de residuos tecnológicos, electrónicos. Ahí no hacemos nada distinto que desarmar ese viejo computador y dividir sus partes en las que se pueden aprovechar y en las que se pueden depositar en los debidos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias!